La Casa Blanca En la ribera de chupos amarillos Plantó en aquel rincón un sauce y un ciprés Y en una sombra fresca un avellano En los ribazos lirios y azucenas Y en el patio naranjos Vistió con mil gianios los balcones Y en la puerta un rosal de rosas blancas Y se vistió su traje de domingo Y se sentó a esperarla Pensaba que en cualquier momento Ella llegaría Consultaba su reloj y sonreía Se fue borrando lentamente el sol en el sendero Y se durmió pensando en ella Junto al suelo Pensaba que en cualquier momento Ella llegaría Consultaba su reloj Y sonreía Se fue borrando lentamente el sol en el sendero Y se durmió pensando en ella Junto al suelo Pasó la primavera y el verano Las lluvias del otoño y el invierno La nieve en las montañas Entró tímidamente y sin permiso El sol por las ventanas Crecía hierbabuena en el camino Seguía en su rincón el sauce y el ciprés Y en esa sombra fresca el avellano En los ribazos lirios y azucenas Y en el patio naranjo Aromas de geranio en los balcones Y en la puerta el rosal de rosas nuevas Volvió a vestir su traje de domingo En cada primavera Pensando que en cualquier momento Ella llegaría Consultaba su reloj Y sonreía Se fue borrando lentamente el sol en el sendero Y envejeció pensando en ella Junto al fuego Pensando que en cualquier momento Ella llegaría Ella llegaría Consultaba su reloj Y sonreía Se fue borrando lentamente el sol en el sendero Y envejeció pensando en ella Junto al fuego Junto al fuego Pensaba que en cualquier momento Pensaba que en cualquier momento Ella llegaría Pensaba que en cualquier momento Consultaba su reloj Y sonreía Se fue borrando lentamente el sol en el sendero